Hola a todos, Bombol comentando y ahora estamos en unas partidas de Battlefield 4 que han subido y completas Diferente en 4 A lo mejor me agarró Lo van a recoger en el helicóptero Creo que lo recogen No les va a dar tiempo Vale, ha caído, caído Como que se bajen del helicóptero ¡Demonio! ¡Uh! Cuidado, cuidado, cuidado Aquí hay uno Un palombo, un palombo Gracias, me han salvado ¡Oh, eh! Ha muerto, ha muerto Aquí hay otro, aquí hay otro Otra bomba El compañero tiene la bomba Cuidado, Franco tirador, Franco tirador ¡Oh, qué malo! No le doy Vale, el Laxus ¡Dale! ¡Leo, Leo! ¡Uh! ¡Leo, leo, leo, leo a una! Hay otro por acá Muerto, muerto, muerto ¡Hala, que tiene la bomba! ¿Se ven? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Pelea en los sesos! ¡Polomo! ¡No, no, es ahí! ¡Los polomos! ¡Hala, mi amor! Laxus Has pillado Deja, déjame, déjame, muerto ¡Hala, hala, hala! Es que justo Sigue arriba Sigue arriba Me quiero que mueren ¡Ahí sí! ¡Leo, leo! ¡Leo, leo! ¡Leo! Vale, vale Estoy en 4 He salido de la base Así que llevo en nada ¡Apoyo, apoyo! Necesito apoyo Tranquilo, tranquilo El apoyo ya está llegando ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Me cago de apoyo, tío ¿Para que lo extraí un poco? ¡No! ¡Está colocando la bomba! ¡Está colocando la bomba! Que no llegue, que no llegue ¡Está perdido! ¡Vale, vale! ¡Apiga, apiga! ¡Apiga, apiga! ¡Apiga, apiga! Hay uno por acá, cuidado ¡Polomo, polomo, polomo! ¡Les marco, les marco! ¿Ya les activaban? No ¡No están desactivando! ¡Holo, holo! ¡Le dije que está bien palo! ¡Uf, uf, uf! Dale, que la tienen, la tienen, la tienen, ellos ¡Ah, que hay otro polomo, que hay otro polomo! ¡Salve con la patrulla, salve con la patrulla! ¡Salve con la patrulla! Dale, dale, cúbreme, cúbreme ¡Cubran, cubran! ¡Trepen, trepen! ¡Trepen! ¡Está cayendo como palomas! ¡Trepen! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Que me cubre, que me cubre! ¡No, me ha caído algo acá! ¡No puedo ver! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡No deja ver! ¡No deja ver! ¡Muy mal! ¡Huy, huyo! ¡Cúbreme, cubreme! ¡La salida! ¡Uf! No sé cómo lo he matado ¡Vale, vale! ¡Sigue corriendo, sigue corriendo! ¡Tengo un quad! ¡Tengo un quad! ¡Me voy, compañero! ¡De suerte! ¿Estás en quad? Sí, 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 estoy viendo como compañero acá ¡Estamos a tope! ¡Dale, dale! ¡Nadie nos sigue, nadie nos sigue! ¡Yo lo sigo! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Nos podemos acercados! ¡Nos podemos acercados! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡No, puto! ¡No, puto! ¡Hola, hola, hola! Hay gente por acá En serio... Nos han pegado... Nos pegó este avión, ¿no? No lo esperaba, no lo esperaba Así que te gusta lanzar granaditas a ti ¡Díselo, díselo, díselo! ¡Ya, ya han volado ya! O sea... ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! Es que... Hay gente arriba, cuidado en A ¿Dónde? En A Hacé cuidado Voy, voy, estoy saliendo Vale, ¿qué? Voy a... Voy a ir en helicóptero Creo que lo voy a amalgazar, pero... Creo que yo voy a... En un avión sin yo Piloto de helicóptero ¡Lasco! ¡Me suicido, me suicido! Eh... ¿Mate a alguien? No sé No, no hice nada Lo siento Laxos, salgo contigo Pongala, póngala, póngala, póngala ¡Pongala, póngala, póngala! ¡No puede ser! ¿Qué pasó? El Javelin No sé cómo me matan con el Javelin Si el Javelin es para usarlo ¡Levanta, levanta, levanta! Tranquilo que... ¡Uy, qué malo! Espera que el compañero... ¡Vamos! Empate, empate Toca salvar al compañero ¡Aaah! 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 ¡Me tome! ¡Uy! 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 ¡Para los tres, para los tres! Para todos hay, para todos hay, lanza el granato muchachos, lanza el granato Olo, lo que le pegaron Lanza el granato con las weas Ya vamos todos en medio, en medio, en medio, en medio El levanta muertos Dale, dale, que es un helicóptero No puedo subir por acá, no puedes Dale, muy bien No veo gente por acá Voy con el helicóptero ¿Laxus? Palomos, palomos Dime, dime ¿Dónde estás? Estás arriba Está en la cúpula, está en la cúpula, palomos Por abajo está la diversión, baja ¡Palomos! Ahí está en el techo Gracias, 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 que me voy a matar Tranquilo, tranquilo, estamos compañeros Van a haber varios, ¿ah? Hola, hola, cuidado, tu espalda, tu espalda Tranquilo, tranquilo, lo mato Mío, mío, mío Ya escucha, escucha, yo voy por arriba y ustedes quédense por la bomba Yo voy por arriba a apuntar al helicóptero, pero no Que no se va, que no se va No, 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 me quedé trocado Que no se va Que no se va Dale, dale, destruido, destruido, no tiene ni en este vehículo Bueno, 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 bueno Si no me equivoco hay gente por acá No se va a ir Uhhh Vuelvelo, vuelvelo, vuelvelo Oh ¿Por qué me deja? Nadie te ha dejado, nadie te ha dejado al soldado No una patrulla Ese es el código De los soldados Nadie puede dejar a nadie Nadie se quedara atrás No tengo munición, no tengo munición ¿Dónde estás? ¿En la cárcula? Vale, tengo un cuerpo El enemigo tiene la bomba Vale, está lejísimo Sé que cuando me vayan me agarro por espalda Yo no veo... Ufff... He visto una muerte épica, tengo un cazo Vale, vale, vale ¡Vamos, vamos! Creo que hay gente arriba Sí, sí, en los techos del edificio ¡Cuidado, cuidado! ¡Botiquín, botiquín, botiquín! ¡Botiquín! Espera que... ¡Por la espalda, por la espalda! Acá arriba, acá hay Me voy a quedar sin balas, no, me hiciste otro cuerpo Ya estoy muerto Yo me quedé sin balas, no me di cuenta Por atrás te he subido uno Ya me mataron, ya me mató la bomba Ah, vale, vale Vale, vale, vale Pues valía la pena la muerte en este lago Sí, sí, sí Unir por la bomba Por la bomba y la muerte Vamos a saltar en el carro Enseñ game ¡Ve tuñados, le gusta el color! ¡Ja, ja, ja! Nos hemos vuelto muy expertos en jugar este tipo de modalidad de juego Ganamos el top Bueno, lo hemos estado perdiendo también Pero lo hemos recuperado al toque Pero espera, espera, que acá hay un quad, hay un quad, hay un quad Lo voy a dejar ahí, ey, ey, ey No puede ser tan malo, mátalo Le he dado 30 ¿Me lo has dado, eh? No lo puedo mover Vale, vale, vamos con la bomba Está arriba, está arriba, ¿no? Está arriba Vale, vale, vale Eso aparece, o está en el borde de allá, no sé Pero anda por arriba, anda por arriba Por la cúpula Por la cúpula Dale, dale, vine, vine Todo padre Pero palomo, palomo, palomo Es que esto no sube No sube, yo estoy Vamos a atropellar gente Dale ¡El atropello! ¡El atropello! ¡Uuuh! Cuidado, mola Se vienen las represalias ¡Uuuh! ¡Que no te puedas tanto! Que no puedo, tengo que moverme, si no me van a esperar ¡Se está en el enemigo! ¡Suscríbete a la posición! ¡Vamos! ¡Si llegas primero, nos matas! ¡Lo veo, lo veo! ¡Lo veo, lo veo! ¡Dale, dale! ¡Seite, seriosa! ¡ Cupelo! Tengo que moverme, porque si me caen aquí, me disparan ¡Dale, dale, dale! cae 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 ca ah muato nada lai nada si es en la cupula No hay más, no hay más, no caigan. Hay que seguir a la huma, hay que seguir. ¡Por ahí no! ¡Ahh! 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 ¡No, no, no! ¡Estoy quieto! ¡El palomo! ¡El palomo! ¡Ahh! uck! se destapado hay palomos, palomos uhhh, dos de palomos queda ahí, queda ahí, sigue disparando, te curro la espalda dale dale un tanque ¡Te la juego! ¡Huye! Lo estoy intentando Uff, pensé que era malo ¡Pol, necesito medicina! Aquí está tu curita ¿Dónde? ¿Dónde? Me mata, que me mata ¿La bomba la hemos costado? ¿A la que? He revivido como 3 personas ¡Guerra anterior! ¡Helicóptero en camino! ¡Ya ganamos! No creo que lo desactiven Sí, es cierto, es cierto ¡Un tanque, un tanque! Quiero que voy en helicóptero Aunque sea para... La barca Vale, yo voy a intentar acá Limpiar un poquito A ver qué tal La barca Palomos, palomos, palomos ¿Dónde? Vale, 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 los veo, los veo Por atrás, por atrás Vale, gracias Ni siquiera sé cómo lo maté Ni siquiera sé cómo lo maté Ah, vale No sé cómo lo maté Estaba contigo Está... Dino... Mata a ese Que no tengo mucho alcance De esta armada tampoco Tengo mucho alcance Independiente, barca, NO! Le hemos acabado Le hemos acabado ¡Ya! P samurai Cuidado, cuidado Oye, me mataron desde un helicóptero con Franco Siiii O sea que es la lava A mí me van a matar ahorita con Franco, con helicóptero Estamos atrapados en la isla Gumbweb ¿Tú dónde estás? No te veo ¿Tienes la bomba? No, estoy tenido con la bomba Al lado, una super barca ¿Es esta barca? Acá tengo el Franco tirado Acá hay pringaditos Pringaditos que han muerto ya Para que alguien se banje a ese maldito G-Triker No tengo Strikers Hay uno, hay uno Un naufrago Un naufrago Vale, vale, están cayendo Se supone que acá hay uno Ahorita me mata por no ver Al naufrago Ahí viene un naufrago Ya lo vi, ya lo vi Se baje, se baje, se baje Un naufrago Todo está venido Fue lo que me asustan porque no los veo A ver, creo que nos han abandonado ¡Demonio! Sí, no estamos abandonados ¿Tú estás en la isla? Sí, sí, en la isla No estás en la isla, estás... Veo acá un palomo Palomo Palomo, palomo ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Lactus! ¡Ven, recógeme, por favor! ¡Voy, voy, voy! ¡Demonio! ¿Dónde está? Estoy marcando los palomos, ¿sabes? Que están por tu lado Vale, 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 sí que caen, caen de dos Muy difícil, ¿sabes? ¡Ah! ¡Vean, vean, vean! Vale, vale, me muerto, necesito un... Vale, vale, me salió... ¡Oh! ¡Medico, médico! No llego, estoy 80 metros ¡Medico! ¡Oh, me revió mi compañero! Dale, pero déjame darte bien, que sea Dale, dale, me voy a curar con tu botiquín Hay uno en la isla, hay uno en la isla Ya lo marqué Lo veo, está lejísimo, mi arma no llega ¡Más palomos, Humol! ¡Más palomos! ¡Más palomos! ¡Uy! ¡Los palomos, los palomos! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡A ver, otro, hay otro! ¡Caí en el techo, caí en el techo! ¡Desgraciado, caí en el techo! ¡Apiado, un palomo! ¡Naufrago! ¡Naufrago! ¡Jajaja! Dale, 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 dale ¡No salió por el otro lado! ¡Más palomos, más palomos! ¡Hala, que me caigo! ¡Naufrago! ¡No! ¿Dónde tiene la bomba, eh? ¡Ah, qué gracioso! Se llevó la bomba a la base Sí, me lo quitaron A la base naval No extravas, eh? ¡Joder! ¡Ay, pero qué aburrido! Que la traiga para empezar a jugar No llega a estar... ¡Más naufragos! ¡Más naufragos! ¡Eh, vamos a instrarnos acá! ¡Palomo, palomo, palomo! ¡Lo he marcado! ¡Lo he marcado! ¡Que no se escape ninguno! ¡Hay un palomo en la cúpula! ¡Muerto! ¡Uy! Se la llevó Necesito un cuerpo Por acá hay, por acá hay uno Cuidado porque... En el techo hay uno, ¿eh? En ese techo no lo puedo bajar No hay forma de tumbarse en la casa ¡Hala, que palomo! ¡Otro naufragos! ¡Otro naufragos! ¡Otro naufragos! ¡Otro naufragos! ¡Otro naufragos! ¡Más naufragos! ¡No se aburren de pillar! ¡El pillamiento! ¡El pillamiento! ¡Hala, que nos van a caer, eh! ¡Mueves, mueves, mueves! ¡Mueves, mueves, mueves! ¡Selvado a Sarandi! ¡Dispersen! ¡Aca hay uno acá! Vale, vale, vale ¿Qué arma es eso? Vale, vale ¿Estás mal? Quiero morir Ahí estamos ¡Hay uno que está vivo! Se quedó sin balas Vale, vale Corpo, cuerpo Necesitas cuerpo ¡Ultrajo un cadáver! ¡Ay! ¡Qué hago! ¿Qué podemos hacer contra la bomba? ¿Qué podemos hacer? Nada Sí Me voy a pillar Me voy a pillar Me voy a pillar porque hay gente que por ejemplo ¿Qué? Gente que por ejemplo ¡Cuidado por atrás! Tiene solo yo que sé 20 minutos o media hora para jugar al día y viene un pringado y se lleva la bomba por hacerse gracioso ¡Ay! ¡No hay que jugar! Sí